Bernacuero Yo soy Bernacuero Si, yo lo sé Si, yo lo sé Si, yo lo sé No Si Si, yo lo sé Si, yo lo sé Sufro Al pensar que El destino Logro separarlo Guardo tan bello Recuerdo Que Lo olvidaré Sueños que juntos Forjaron Tu alma y la mía En las horas De dicha infinita Que ayer Lo han de volver Hoy Que en mi vida Tan solo Queda tu recuerdo Siento en mis labios Tus besos Que saben a mí Tu cabellera Sedosa Acaricia Mi sueño Y me estrechan Tus brazos amantes Al arroyo suave De tu dulce amor Mi corazón Mi corazón En tiniebla Te busca Con ansia Beso tu nombre Beso tu nombre Pidiendo Que vuelvas a mí Porque Sin ti Ya ni el sol Ilumina Ilumina mis días Al llegar La aurora Me encuentro Llorando Mis noches Sin ti En tiniebla En tiniebla En tiniebla Que en mi vida Tan solo Queda tu recuerdo Siento en mis labios Tus besos Que saben a mí Que saben a mí Tu cabellera Sedosa Acaricia Mi sueño Y me estrechan Tus brazos amantes Al arroyo suave De tu dulce amor Mi corazón En tiniebla Te busca Con ansia Rezo Tu nombre Pidiendo Que vuelvas A mí Porque Sin ti Ya ni el sol Ilumina El sol Ilumina Mis días Que al llegar Que al llegar La aurora Me encuentro Llorando Mis noches Sin ti I 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